En el Día del Periodista es fundamental tomar en consideración que la función social de dicho profesional consiste en informar lo que acontece en la cotidianidad. Por tal razón es importantísimo tomar la verdad como epicentro de la noticia y no incurrir en el error material de tomar de referencia cierta verosimilitud que puede perjudicar la razón de ser y por tanto trastoca la realidad diversificando la noticia en una narración que no debe ser. Así que el llamado es a todos los periodistas a que siempre la verdad quede como constancia y testimonio histórico y de igual manera para que los medios tradicionales en un país como este vuelvan paulatinamente ya que quienes tienen acceso a los teléfonos inteligentes o a la tecnología lamentablemente no es la mayor de la población porque nos encontramos en uno de los países con los índices de mayor pobreza en Latinoamérica y donde el poder adquisitivo es insuficiente. Así que el llamado a todos es para que el periodismo sea una profesión digna a lo largo de la historia como la parte sociológica que nos ocupa. Feliz Día de los Periodistas. Feliz Día de los Periodistas. Feliz Día de los Periodistas.